... Miguel Ángel Brindisi es el factor fundamental, creo, de este gran momento que está pasando Huracán. Y antes de comenzar el campeonato, o en las primeras fechas, por los problemas que tuvo la institución, todos pensaban que ustedes eran un poco los candidatos a estar en el fondo de la tabla. Pero parece que ahora se invirtieron un poco las cosas, ¿no? Sí, indudablemente. Es decir, arrancamos todos con las mismas posibilidades, ¿no? Todos los planteles, al venir de la pretemporada, estamos todos con la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien y con la esperanza de hacer una buena campaña. A Huracán, hasta hace tres fechas atrás, prácticamente, había entrado una gran incertidumbre. Es decir, toda esa confianza que trasuntábamos al principio del campeonato se vio un poco frustrada. Y ya te digo, empezó un poquito la desconfianza o a decir realmente o a creer nosotros de que quizás no éramos el gran equipo que deseábamos o el que tratábamos de ser. Renació la fe en un partido que fue fundamental para todos nosotros, que fue el de River Plate. Es decir, el señor Vigo creyó conveniente hacer otra táctica de fútbol, que creo que fue ventajosa para Huracán. Y vinieron dos triunfos más y, lógicamente, los triunfos levantan la moral de todos los equipos. Y no solo en el fútbol, sino en todo orden de la vida, estando bien moralmente, yo pienso que se hacen las cosas mucho mejor. Ahora, el equipo, como vos decís, fue, mejor dicho, levantando de a poco, ¿no? Y especialmente en tu caso particular, ¿vos creés que estás pasando por el mejor momento? Mirá, personalmente me siento muy contento porque me encuentro bien. Aparte, las cosas están saliendo bien. La faz colectiva es lo que más contento me tiene porque es la única forma de poder llegar a las cosas que vos ansias, a las metas que te propones, a los triunfos en general. Huracán colectivamente anda muy bien y eso es lo fundamental. ¿Estás libre dentro del campo? ¿Ahora eso te favorece mucho? Sí, indudablemente. Es decir, no tengo la misión de marcar. Indudablemente que siento mucho más el hecho de poder crear o de poder llegar al arco rival para poder llegar al gol. Y me siento mejor, lógicamente. Juego con una función donde no es obligación marcar ni tener que preocuparme por algún rival. Me brindo, lógicamente, tratando de colaborar, pero sin la obligación de una marca fija. Ahora el juez tiene un partido que si bien la lógica indicaría que Huracán puede ser el ganador, pero que es muy difícil con San Lorenzo. Sí, indudablemente. Mira, personalmente de los partidos que nos han tocado jugar y este que se avecina es el que más temor tengo. Es decir, por la misma situación. Lo peor que puede pasar es cuando uno está así de candidato o de gran candidato y más por la situación que atraviesa San Lorenzo. Los que estamos en esto sabemos personalmente y fundamentalmente cómo es de críticas la situación, cómo debe ser el ánimo de los jugadores y sabemos positivamente que es una válvula de escape, un triunfo frente a nosotros. Por eso te digo, realmente es un partido que le tengo mucho respeto, como a todos, pero este en un caso especial y aparte por la trascendencia del mismo partido. Miguel, te agradezco mucho y te deseamos muchísima suerte. Gracias a ustedes. Hasta siempre.